Vamos a conocer a continuación qué es lo que ha permitido el aval del presupuesto para el próximo año. Son seis dictámenes en la Comisión de Hacienda de la Asamblea, los vamos a detallar a continuación. En cuatro ya hay acuerdo. Es aumentar el bono trimestral de seguridad a 700 dólares. Anteriormente era de 400, eso ya ha sido aprobado esta mañana en la Asamblea. También incrementar la pensión de los veteranos a 100 dólares mensuales. Recordemos que recibían 50 dólares, prácticamente se ha duplicado esa pensión. También una ley transitoria de amnistía fiscal, pero eso incluye tanto a personas jurídicas como naturales también. Entonces parte de los acuerdos y también una reforma a la ley de grandes contribuyentes para dejar de manera detallada que la contribución especial va directamente para seguridad y no para otros rubros. Hay otros dos temas que continúan en debate en la Asamblea Legislativa. Uno es la posible aprobación de los 91 millones de dólares para seguridad que ha pedido el gobierno y el otro, que sería el gran dictamen, ya básicamente sería lo último de la plenaria de esta tarde, es la aprobación ya del presupuesto general de la Nación del próximo año. Manténgase pendiente, Noticiero Hechos, estaremos actualizando en nuestras redes sociales y además en las diferentes emisiones que tenemos acá en Canal 12.